Le damos la bienvenida, ahora sí, de manera oficial, a este programa. Ya somos grandes. Los jueves a las 22 por la pantalla de TN. Mucha información. Un día cargado de noticias. Pasó de todo con Vidal. Pasó de todo con Carrió. Pasó de todo con Cristina. Y te vas a estar enterando esta noche. Y como siempre los columnistas mencionados ya hace un ratito, Santi Fioriti, buenas noches. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bueno, un día de furia, nuevo día de furia de Elisa Carrió. Te voy a contar qué piensa hoy Elisa Carrió, qué piensa Mauricio Macri, cómo sigue el conflicto. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Bien, atención con esto. ¿Cómo quedó configurado el mapa del poder en el gobierno de Cambiemos? Marce, buenas noches. Buenas noches. ¿Te parece que pagas pocos o muchos impuestos? Muchísimos. Muchísimos impuestos. Quedate porque en un ratito te voy a contar cuántos días vas a trabajar para pagar tus impuestos el año que viene. Muy bien, en un ratito el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, y además el gran periodista, el héroe de la causa de los cuadernos, Diego Cabot, aquí con nosotros, Alejandro Fargoz, y también ex bienvenido en el Consejo de la Magistratura, y Federico Delgado, fiscal federal. Vamos a hablar de justicia también y mucho. Así comienza Ya Somos Grandes. Ya Somos Grandes es presentado por Mercedes-Benz. Con teneslugar.com, la plataforma de auto compartido para empresas, ayuda a mejorar el tránsito en la ciudad y cuidar el medio ambiente. En la Argentina hay una especie de desierto moral donde la ley funciona como un arma. ¿Era una banda de delincuentes? En absoluto, nunca fui procesado, nunca tuve una causa penal. La realidad es, por un lado, los hechos de corrupción no son prescribibles, y por otro lado, si hay un plazo razonable acá. Quiere ser tranquila, que seguramente usted va a poder ser candidata en el año 2019. Lo veían recién, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cada vez más cerca de otra vez tener que discutir en el Congreso, en el Senado, su desafuero. Hay imágenes del expediente que le queremos mostrar así de arranque nomás en el programa, que tienen que ver con el pedido del fiscal ante la Cámara, Germán Moldes. El fiscal Moldes pidió hoy que Cristina sea detenida inmediatamente luego de que se trate su desafuero en el Senado. Es muy importante escuchar esto que estamos viendo, que sale directamente del expediente. Este es el escrito del fiscal Moldes. Dice que la sociedad exige celeridad de la justicia y, además, dice que no tolerará más dilaciones injustificadas que terminen diluyendo las responsabilidades de personajes públicos en hechos de notoria gravedad institucional. Esto tiene que ver, por supuesto, con la detención de Cristina. Habla del rol de organizador también que tuvo en su momento Néstor Kirchner y luego la expresidente de la Nación, ahora senadora con fueros. Todas las declaraciones están allí mencionadas y son las razones por las cuales el fiscal ante la Cámara de Casación Germán Moldes, ante la Cámara Federal Germán Moldes, considera que Cristina debe ser detenida de manera inmediata. También Moldes dice que en la causa, esta causa es una causa de gran magnitud, dice Moldes, tal vez la más grande que se haya visto en la historia judicial nacional y que implica a los principales agentes de una gestión de gobierno pasada y a connotados empresarios y patrones de la obra pública. Son imágenes que surgen directamente del escrito y para terminar, Germán Moldes pide la inmediata detención del expresidente de la Nación. Dice que tanto Néstor Kirchner, ahí lo están viendo, como Cristina Elizabeth Fernández, vio de Kirchner, era quien recibían los pagos provenientes del sector de la corrupción vial, siendo este el único encargado, se refiere a Néstor Kirchner, desde su comienzo de cambiar las divisas. Es una causa muy importante y si juntamos este pedido del fiscal Moldes de esta mañana con la condena a Julio De Vido de ayer, empieza a configurarse un escenario de peligro en lo judicial para el gobierno de Cristina Kirchner y sus principales colaboradores. A De Vido de entrada, por lo menos en principio, se le termina la coartada que utilizaba siempre que escribía alguna carta pública cuando se definía a sí mismo como preso sin condena y en eso justificaba su victimización. Por eso decía él que era un perseguido político. Se terminó, se terminó. Y la verdad es que con estos avances judiciales apareció una nueva y peligrosa etapa del relato kirchnerista, una nueva manera de hacer política o en realidad una manera que viene a profundizar lo que venían haciendo en el último tiempo. Este acorralamiento judicial, esta cercanía de la cárcel, para sus principales dirigentes los preocupa, pero sobre todo los preocupa su familia. Porque como contábamos la semana pasada aquí en este programa, lo veían recién al fiscal Rívolo, que habló en exclusiva con Ya Somos Grandes, Florencia Kirchner no se puede hacerla distraída, eso decía Rívolo. Florencia Kirchner no puede decir que no sabía lo que pasaba, ella integra el directorio de las empresas. Florencia Kirchner tenía en su caja de seguridad 5 millones de dólares. Cristina, Lázaro Báez, Julio De Vido, Cristóbal López, arrastraron a sus hijos a los fondos más oscuros de la corrupción en la República Argentina. Y hoy son justamente los hijos de estos seis funcionarios o empresarios el eslabón más vulnerable que tiene esta causa y que los puede terminar preocupando y generando esta nueva instancia del relato, que es el relato desde la desesperación. ¿Por qué? Porque Máximo Kirchner tiene fueros, porque Cristina Kirchner tiene fueros, pero Florencia Kirchner no tiene fueros y puede quedar detenida en la causa que va a iniciar su juicio oral en los primeros meses del año que viene, año electoral. Florencia Kirchner puede quedar detenida tranquilamente, lo contaba aquí el fiscal Rívolo la semana pasada. Este relato K, este nuevo relato K, nosotros lo llamamos el relato de la desesperación. Y tiene varios ribetes, tiene varios costados. Hay un costado, hay un ribete más bizarro, si se quiere, más insólito, más difícil de creer y otro que personalmente considero bastante peligroso, porque empieza a jugar con la democracia, empieza a meterse con los resortes más básicos de la democracia en la República Argentina. Pero arranquemos con los bizarros. Fíjense esta primera imagen que quiero compartir con ustedes. Es un tuit que emitió Cristina, justamente, la senadora con fueros. Dice Cristina, después de que frenamos el tarifazo de las 24 cuotas del gas por la devaluación, responden pidiendo mi detención. Son muy obvios, se nota demasiado. Vamos a aclarar algunas cosas. Primero, Cristina no frenó ningún tarifazo. El tarifazo o la aplicación de las 24 cuotas la frenó primero la sociedad, primero los usuarios que alzaron rápidamente la voz contra esta medida del gobierno de Mauricio Macri, esta medida de Javier Guazel, el secretario de Energía de la República Argentina. Pero, sobre todo, si alguien frenó estas 24 cuotas que iba a pagar la gente, son los sectores internos de Cambiemos. El radicalismo, por ejemplo, que se presentó, que presentó un proyecto alternativo y aparentemente viable, y fue justamente ese proyecto el que el gobierno utilizó para dar marcha atrás con esa medida que había sido claramente antipopular. No tuvo nada que ver la posición de Cristina en el cambio de opinión del gobierno. Y además, una vez más, Cristina insiste, al igual que De Vido y al igual que el resto de sus colaboradores, con la teoría de la persecución política. Y la verdad, esto casi que como consejo de buena onda hacia Cristina y sus abogados, el doctor Carlos Beraldi, no le ha funcionado en ninguna causa. En ninguna causa en la que Cristina, en lugar de presentar una defensa técnica, una defensa penal, presentó escritos vinculando su situación judicial con una persecución política, en ningún caso Cristina tuvo éxito. Siempre le fue mal. Todas las recusaciones se las rechazaron. Todas las veces que intentó impedir o dilatar la investigación judicial, tuvo el revés. Primero, de los jueces de primera instancia, y después de las diferentes cámaras de apelación que hay en la República Argentina que le dieron la espalda a esta argumentación. Y aparece en el medio esto que dijo Garabano y trajo tanto lío, ¿no? Que trajo el enojo de Carrió. Esta idea de que a los países no les conviene que los expresidentes vayan detenidos. La verdad que lo más coherente es que a los países les conviene que los que robaron vayan detenidos. Sean expresidentes, exministros, exfuncionarios menores. No interesa el cargo que hayan ocupado. Vos fijate lo que pasa en otros países de la región. Simplemente comparamos con nuestros vecinos. Hay presidentes o expresidentes detenidos en Perú, en Brasil, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Panamá. Alberto Fujimori, Lula, Ollanta Humala, Otto Pérez Molina, Francisco Flores, Rafael Calleja, Ricardo Martinelli, Alejandro Toledo. Y siguen las firmas, e insisto, solamente para hablar de lo que pasa aquí en América Latina. Otra parte de este nuevo relato bizarro tiene que ver con otro tuit de la expresidenta, justamente vinculado al tema de los subsidios. Mírenlo, leámoslo juntos. Cristina Kirchner, la expresidenta de la Nación, la reina de los subsidios a la energía, dice, ahora van a destinar recursos públicos, o sea, impuestos que pagamos todos y todas, para que las millonarias cifras de ganancia en dólares que las empresas lograron por los tarifazos, no disminuyan por la devaluación. Cristina, que hizo de los subsidios a la energía una política de Estado que no solamente dejó las tarifas en un valor muy bajo, sino que además le generó a la Argentina un déficit energético muy complejo de resolver, ahora se queja de los subsidios. La otra, y tal vez la peor de todas, la más bizarra, la más dolorosa, porque hay muertos detrás, Julio De Vido, se comparó con Jesús. Míralo. Sé claramente dónde estoy y el motivo por el que estoy aquí. Es una decisión política del presidente Macri, cuando Jesús es traicionado y entregado por Judas Iscariote, el primer arrepentido del cristianismo, en una parodia de juicio que allí le hicieron, poniéndole dos testigos falsos. Me recuerdan claramente a los testimonios del perito Brito y del auditor de Spuy en este juicio. Sus testimonios fueron mentirosos y fraudulentos. No hace falta aclarar que Caifás, al igual que ya tenía escrito su imputación y alegato... Ahí estaba Julio De Vido comparándose con Jesús. Comparándose con Jesús en su alegato, donde estaba a minutos de ser condenado por la tragedia de Once. Osó compararse con Jesús en una causa en la cual murieron argentinos producto de su impericia, de su negligencia y de su mal trabajo como ministro de Planificación en la República Argentina. Pero este relato que arranca bizarro y que, como yo te decía, se empieza a tornar peligroso, sigue con algunos tuits, algunas declaraciones también, en este caso de Andrés el Cuervo Larroque, mencionando a los presos como héroes. Fíjense, lexprexex, eso significa los presos en lenguaje inclusivo, del régimen, son nuestros héroes. Y ahí está Julio De Vido, Milagro Sala, y más abajo no se ve por el graf, Amado Vudú. Si De Vido, Milagro Sala y Amado Vudú son héroes de la Argentina, ¿qué son entonces, por ejemplo, los familiares de la tragedia de Once que persiguieron justicia siempre con calma, siempre con tranquilidad, siempre con dignidad y sin correrse siquiera un milímetro de la ley? Sin correrse jamás, ni por un segundo, de la legalidad y de lo que corresponde en la República Argentina. Y después arranca esta otra etapa, ¿no? La que yo te mencionaba recién. La etapa peligrosa de este nuevo relato kirchnerista que intenta de forma desesperada escapar de la cárcel, ya sea de sus funcionarios o de los hijos a los que ellos mismos lo involucraron. Es la etapa que fogonea el conflicto social, organiza, desea y festeja los saqueos o los escraches, como Ebe Bonafini. En un rato vamos a hablar del tema con el ministro de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo. La que utiliza terminología de los 70 o algunos términos que hacen recordar a la peor época de la Argentina para referirse a las disputas políticas del día de hoy. A los que comparan a Macri con la dictadura y por lo tanto quieren que Macri no termine su mandato jugando, como te decía hace un rato, con la democracia. Y la más macabra de todas, la que nosotros acá llamamos maldonización de la política. Algo que empezó con el caso de Maldonado, con el trágico caso de Maldonado y terminó ahora con la docente de Moreno, con Corina de Bonis. ¿Cuál es esa treta macabra? Manipular o fabricar tragedias o torturas para hacer política. El caso de Maldonado ya lo conocen, lo hemos hablado en este programa y en un rato te vamos a mostrar por qué esa maestra torturada en realidad mentía y por qué se había montado alrededor de esa falsa tortura todo un sistema político que lo apoyaba. Pero te decía, fíjate, lo del conflicto social, algunos programas hacen nada más que mostramos estos audios que contaban que algunos de los saqueos, la mayoría, estaban organizados, mirá. Pero el Carrefour de la Autovía es una p***a porque tiene una sola entrada, una sola salida, o sea, es una p***a porque te vas a meter, o sea, nos vamos a ir a meter todos ahí y vamos a quedar todos encerrados, nos van a cerrar las puertas y listo. A no ser que alguien tenga los huevos así de grande como para agarrar una chat y pasarlos por encima. Ahí estaban, ¿no? Organizando los saqueos, después incluso festejándolos y fogoneándolos políticamente en diferentes declaraciones. La otra parte, la que yo te mencionaba, de terminología peligrosa o vinculada a los 70 o a los momentos más oscuros de la historia argentina. Una carta, increíble, inverosímil, pero real, ridícula, bizarra y peligrosa también, que dice que Cristina está proscripta en la Argentina. Que Cristina está proscripta en la Argentina. No solamente es llamativa la carta que ahí están viendo, que dice que los abajos firmantes, que provienen de distintas tradiciones sociales y culturales, que saben de los peores momentos, etc. Dice que en la Argentina, hoy Cristina está proscripta. Proscripta significa que no puede ser candidata, que no puede participar de las elecciones. Y eso es falso de toda falsedad. Ya lo dijo el propio Miguel Ángel Pichetto. Se lo dijo en la cara a Cristina en el Senado. Quédese tranquila, señora. Usted va a ser candidata igual el año que viene. Y voy más allá. Si Cristina llega a quedar detenida, como yo considero que debería quedar detenida, en prisión preventiva, incluso así, lo más probable es que pueda ser candidata también desde prisión. Porque ya hubo una definición de la Corte por el caso Menem en las elecciones del año pasado. Así que no hay ninguna posibilidad, absolutamente ninguna posibilidad, de que Cristina sea proscripta en la Argentina. Pero claro, hay gente como Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay. Lula, preso en Brasil. Rafael Correa, Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Ernesto Samper, Gabriel Montaño. Y gente de acá también. Hugo Moyano, Omar Plaini, Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Ricardo Pignanelli, Nora Cortini, Estati Almeida, Ebe de Bonafini, Estela de Carlotto, Horacio Verbisky, Sergio Maldonado. El hermano de Maldonado también firma esta carta. Hay diputados de un sector amplio del peronismo. Son realmente muchas las firmas de gente que realmente considera y rubrica debajo que el expresidente de la nación hoy está proscripta en la Argentina. La otra parte, también peligrosa, tiene que ver con esta idea de que Macri no es un presidente legítimo. Comenzó esta idea a generarse cuando Cristina no le quiso dar el bastón de mando al presidente electo, Mauricio Macri. Fue creciendo, apareció el club de helicópteros y empezaron también a aparecer declaraciones que pedían, que exigían, que sugerían que Mauricio Macri no termine su mandato. Pienso que están mintiendo, son unos grandes cínicos y quiero que se queden hasta el final para que la gente nunca más vuelva a votarlos. No quiero que se vayan, quiero que se queden hasta el final y quiero que realmente la pasemos mal para que no nos compremos más pequito de colores. Mirá, que se vayan, quiero que se vayan, pero sobre todo que si cumplen el mandato, que sería lo democráticamente deseable por muchos, que no vuelvan más. Creo que hay mucha paciencia todavía, más allá de los movimientos que son cotidianos y a mí me parece realmente que el tema del estallido lo estamos, digamos, percibiendo desde el 2016. El estallido lo estamos percibiendo desde el 2016, dice Adriana Varela y Grandinetti dice que terminen su mandato sería lo deseable por muchos. No, es lo que dice la Constitución, no es lo deseable por muchos, es lo que debe ocurrir cuando hay democracia en la Argentina. Pero lo peor de todo, ¿se acuerdan ustedes del caso de Corina del Bonis? Corina de Bonis, docente de Moreno, que dijo que le habían hecho eso en el estómago. Ollas no, dice ahí. Dijeron además que había sido secuestrada y torturada. Y rápidamente el aparato político salió a fogonear el tema y a decir que esto tenía que ver o sugerir que tenía que ver con los reclamos docentes en la provincia de Buenos Aires. Míralo. Percibi. Ella es Corina. Esta es la mujer, la maestra, la docente que había denunciado que fue secuestrada por un auto rojo y luego torturada de esa manera. Como veían ustedes, le habían escrito ollas no en el estómago. Tenemos a Varadel también hablando del tema y es interesante escucharlo. Míralo. Tres personas en un auto, uno manejaba, dos se bajaron, le pegaron una piña en el estómago, la metieron adentro en la parte de atrás del auto, le volvieron a pegar adentro del auto, le pusieron una bolsa en la cabeza, le levantaron la ropa y la torturaron. No fue mucho tiempo. Fue un trayecto corto de dolor suficiente como para asustar el niño. Esto sería un hecho gravísimo, gravísimo, institucionalmente, si hubiera sido cierto. Pero fue falso. Nunca ocurrió. No solamente está procesada por falso testimonio la vice directora de la institución donde trabajaba Corina de Bonis que dijo haber sido amenazada y esa amenaza jamás existió, nunca nadie la pudo acreditar, sino que en el propio expediente, y lo voy a leer directamente del expediente, cuentan los fundamentos y contradicciones y dice que el testimonio de la víctima fue falso porque el vehículo que ella dice que la secuestró no aparece en ningún lado. Había cámaras en ese lugar, la fue a revisar la justicia, ese vehículo no existía. Además, había dos personas que estaban en un Renault 9 a 20 metros del lugar donde ella dijo que había ocurrido el secuestro y la tortura tomando gaseosa estaban estas dos personas. Le preguntó a la justicia ¿ustedes vieron algo? ¿Escucharon algo? No, acá no pasó nada. Ni Corina de Bonis ni el auto rojo, nada, absolutamente nada. Y además, dice que la situación no es captada y lo estoy leyendo directamente en ningún momento por las cámaras de seguridad ha analizado el material fílmico y no existen siquiera otros vehículos. La conclusión, dice la pericia judicial, es que el trauma existió efectivamente pero que no fue producido ni en el lugar que la víctima lo dijo ni en la secuencia narrada por la víctima. Es decir, que estuvieron utilizando políticamente un hecho aberrante que era el secuestro y la tortura de una docente que nunca pero nunca había existido. Comenzamos el programa con nuestros invitados. Le quiero dar la bienvenida al fiscal federal Federico Delgado, además, autor de este libro que se llama Injusticia, libro valioso porque es un fiscal que habla de la justicia desde adentro y la critica de la justicia desde adentro. Está también el doctor Alejandro Fargozi, gracias por venir, el periodista Diego Cabot y como decíamos hace un rato, el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo y quiero comenzar con vos Cristian por esto que pasó hoy con María Eugenia Vidal hubo un escrache muy violento temprano de un grupo de gremialistas docentes tenemos entendido que ya están identificados algunos de los agresores ¿qué nos puede aportar? Básicamente tuvimos reunión de gabinete y después la gobernadora fue a Ranchos y a Chascomús a ver junto con el intendente el coro de chicos y en realidad nos escuchaba con gran ruido cuando se aproxima empiezan a golpear la ventana eran ahí estamos viendo imágenes de Zuteba y militantes del kirchnerismo se acercan al lugar y lo principal fue que se asustaron los chicos en realidad esto habla de... ¿ahí adentro había chicos? sí estaba en la orquesta de Chascomús es una orquesta muy conocida muy linda inclusive cuatro cuadras antes había la gobernadora se había bajado de una panadería la verdad habla de la cobardía porque después se puede ver como agreden al auto de la agresión a una gobernadora que es abierta al diálogo a una gobernadora que se la puede ver mil veces que no está rodeada de gran custodia y la verdad que para nosotros primero es rechazar y segundo es nosotros vamos a seguir recorriendo toda la provincia la gobernadora como siempre tiende la mano el diálogo pero este tipo de cosas son repudiables porque habla de la cobardía ¿está reforzando la seguridad de Vidal? no no la gobernadora le gusta bajar le gusta tener diálogo no quiere que se le corte la cercanía y digamos por su propia personalidad tiene lo mínimo de una custodia que tiene que ver con que la lleven con que alguien la acompañe pero no tiene más que ver con eso entiendo pero ¿quién cuida a Vidal? ¿cómo es el operativo? por ejemplo Vidal va a este lugar donde ya hemos visto scratches incluso contra el propio Macri donde le han tirado piedras le han tirado de todo y ha sido en algún punto peligroso es difícil por la propia personalidad de la gobernadora no se deja cuidar no más que nada la gobernadora lo que no quiere perder es el contacto que ella tiene con la gente es natural que quiera ir sola con sus hijos al cine un fin de semana o a un shopping donde va siempre o en la zona de Morón quiere los comercios y la verdad que no quiere negarse esa parte de su vida y hay que respetárselo por supuesto tenemos el cuidado es una gobernadora es la jefa del estado provincial pero digamos tenemos que trabajar en ese equilibrio y acá grupos de violentos pocos pero violentos que no solamente hacen este grado de relación con alguien que es responsable del ejecutivo que tiene diálogo que llama constantemente a paritarias que en realidad lo que no aceptan y es una discusión no es que no está abierto el diálogo pero se discute una paritaria lo que un estado consciente puede poner arriba de la mesa y quién es irracionalmente claro yo recuerdo que hoy estamos discutiendo paritarias y en esta época cuando nos tocaba unos meses asumir no teníamos para pagar los sueldos en la provincia de Buenos Aires entonces la irresponsabilidad hacía que a veces se comprometieran en años electorales con paritarias que no se podían pagar después no se podían pagar porque no había dinero en la caja y hoy lo que estamos discutiendo es cuando un estado responsable puede aumentar el sueldo y muchas otras medidas que la gobernadora impuso acá y este es el grado de rechazo y de violencia que aparte se lo hace una mujer muy bien ahora vamos a compartir en un rato las palabras de Ebe de Bonafini también de esta tarde festejando como decíamos hace un ratito el escrache contra María Eugenia Vidal quiero incorporar y darle bienvenida nuevamente a nuestros invitados también al resto de los invitados y quiero meterme en el tema de Cristina Alejandro Vos desde el Consejo de la Magistratura primero y ahora también como abogado independiente venís cuestionando venís siguiendo las causas de corrupción puede ir presa Cristina debería ir presa Cristina como pide el fiscal Moldes en el escrito que veíamos recién si yo coincido totalmente con el planteo que hace Moldes porque básicamente en que consiste el tema primero estoy en desacuerdo con que eso afecte al país yo creo que es exactamente al revés eso lo que hace es poner al país en la misma situación que los casos que vos describiste por un lado y por el otro lado podemos ir a Alemania Francia, Italia España, Estados Unidos o sea por todos lados hay mandatarios gobernadores y demás presos y segundo porque aún en materia de preventiva la preventiva no tiene solo como objetivo evitar una fuga sino también evitar una obstaculización del proceso y eso es algo que si hay alguien que está en condiciones de hacerlo es quien manejó con mano de fierro el argentino durante 12 años totalmente la doctrina Irursun lo que usted está planteando es la doctrina Irursun exactamente quien tuvo mucho poder seguramente lo sigue teniendo resortes que todavía sigue manejando o bien dentro del Estado o fuera de él para impedir o entorpecer la investigación judicial el mejor caso perdón doctor el mejor caso es el allanamiento en Calafate que demoró 3 semanas porque no podían conseguir el... 3 semanas no 5 porque lo pedí el 7 de mayo del año 2013 7 de mayo del 2013 así que 8 años pero en cualquier caso el punto es este yo entiendo las elucubraciones políticas de la presencia de Cristina en la competencia electoral pero ese es otro tema o sea como abogado el drama que yo tengo digamos conceptual es que el sistema no funciona o sea todos estos son síntomas los que va poniendo a relieve el fiscal Delgado los que pone a relieve el periodismo por todos lados aparecen síntomas y yo casi estoy tratando de hacer un ejercicio de médico y decir bueno muy bien tiene fiebre pero no la paramos con hielo la fiebre hay que pararla solucionando la causa la infección o sea la causa originaria de todo esto que un día es una cosa otro día es otra es una multiplicidad de fenómenos que lo que hacen es que nos convierten en un país poco serio poco creíble termina rebotando la economía te veo sentir con la cabeza en algunos momentos de vos sos fiscal federal trabajás todos los días en Comoropi de hecho si no me equivoco fuiste fiscal de la causa 11 que justamente tenía recién adebido como condenado ¿cómo lo ves vos esta discusión Lilita Carrió Germán Garabano ex presidentes detenidos? sí todo lo que incluso tu introducción lo que dice Alejandro tiene un factor común que es que la justicia carece de credibilidad y es el peor de los pecados para un juez un juez el único capital que tiene es que las personas le crean entonces pasa todo esto que decís vos los kirchneristas los macristas los funcionarios los presos todo el mundo impugna la justicia nadie todo el mundo cree que son operaciones políticas pero el problema de fondo es que nadie nos cree y nos pasa esto en el peor momento porque tenemos el caso de los cuadernos que va a ser un quiebre para bien o para mal porque es la primera vez que tenemos hechos de corrupción que son reconocidos por los propios imputados generalmente el tipo que llega ante el juez dice yo no estaba yo no fui acá cantan todo acá tenemos que tipos que dicen sí fui yo eso para la justicia en este momento es un problema es un problema pero es empírico porque los tipos dicen doctor doctor yo maté yo maté el juez procesa el fiscal procesa y todavía tenemos dudas si esto será cierto esto nos permite medir el nivel de baja credibilidad de la justicia entonces hay que trabajar en eso hay que recuperar seriedad y hay cosas que no ayudan las peleas de la corte suprema por los medios de comunicación no ayudan los maridajes en el consejo de la magistratura no ayudan las cárceles llenas de personas y condenas no ayudan ¿y el congreso ayuda? el congreso no ayuda en algunas cosas que podría ayudar sancionando algunas normas algunas leyes que nos obliguen a estudiar nos obliguen a modernizarnos nos obliguen a bajarnos del pedestal y empezar a leer los libros hoja por hoja empezar a prepararnos para enfrentar desafíos del siglo XXI que la verdad los enfrentamos con tecnología del siglo XVIII hay un montón de cosas para hacer y todo termina en que un juez tiene que ser un tipo creíble pero para que sea un tipo creíble se le cree por lo que hace por sus productos pero para generar credibilidad hay que hacer todo un trabajo previo como decía Alejandro tiene múltiples factores hoy rebota por acá hoy empieza por allá mañana por allá pero de algunas por todas hay que encararlo porque estamos percibiendo y ONCE nos va a ayudar la sentencia nos ayuda a percibir que la justicia incide en nuestras vidas y demasiado incide desde que nacemos hasta que morimos cuando hablamos fuera de cámara y comprendimos que la corrupción mata nos priva de colegios nos priva de buenos salarios hace que paguemos más impuestos un montón de cosas y la verdad que tenemos un condimento excepcional en este momento los argentinos en un contexto de crisis pero tenemos que aprovecharlo y tratar de tener una vida pública razonablemente saludable o seguir condenados a vivir como vivimos que vivimos mal esto que plantea Delgado es cierto yo me olvidé mencionarlo la crisis económica profunda que está atravesando la Argentina obviamente colabora con este relato digamos el relato sería el riesgo país a medida que se iban conociendo más empresarios involucrados y que declaraban por eso digo entonces la crisis económica está la corrupción no tapa la crisis la explica en parte pero no la tapa pero obviamente este relato funciona porque también hay mucha gente descontenta en un rato podemos charlarlo también y Santi quiero que me cuentes cómo quedó el gobierno después de la pelea Macri y Carrión un ratito Diego gracias por venir hace mucho que queremos tenerte en el programa lo decía recién Federico Delgado hay un antes y un después con la causa que vos investigaste con la causa de los cuadernos hoy a Cristina le están pidiendo la prisión preventiva por esa causa por lo que vos descubriste y lo que vos investigaste ¿cómo ves vos esa causa y cómo ves la posibilidad de Cristina detenida? Bueno a ver la causa yo la veo digamos como el fiscal decía con una cantidad de cosas distintas a la mayoría o a la generalidad hay algunos arrepentimientos en otras causas la de Vudú por ejemplo tiene algún arrepentimiento también ahí pero Mandenbarbel en esa causa claro exacto muy particular por este tipo de cosas después en tiempos que no estamos acostumbrados ¿no? que a su vez fíjate vos la paranoia que vimos que también genera digamos suspicacia porque todo el mundo dice que la justicia avanza y cuando avanza también genera suspicacia entonces es una cosa que no se entiende muy bien ¿no? eso por un lado respecto del antes y el después yo no soy tan optimista ¿sabes? a ver me sorprende no porque yo no veo a la clase política realmente realmente discutiendo qué cosas qué conclusiones y qué cosas se pueden cambiar y mejorar después de este caso que fue este podría haber sido cualquiera digamos yo no veo realmente cuando digo a la clase política es una mayoría parlamentaria pensando en qué cosas hacer para que la corrupción o no corrupción de un gobierno o de un funcionario dependa de la vara moral de ese funcionario que hoy por hoy es lo único que tenemos vos podés decir este funcionario es más o menos corrupto que aquel pero básicamente depende de sus calidades morales pero no hay ningún andar y ver que le marque la legislación porque como decimos la justicia lleva muy tarde si vas a hacer una denuncia que haz afuera del círculo que hace negocios ahí y vas a tener digamos es de muy difícil prueba vas a tener tu respuesta a muchos años entonces la verdad es que digamos la clase política está todavía dando vuelta en sus miserias y lo digo con mucho pesar no veo realmente no veo que haya una discusión de fondo para decir qué conclusiones vamos a sacar de esto cómo vamos a hacer para que no se repita el año que viene hay elecciones y puede ganar quien sea y puede venir funcionarios que tengan como te digo su vara moral en cualquier lugar digamos porque hoy por hoy la política por ahora no es una elección de personal demasiado virtuosa o no fue bueno eso eso Diego es lo que plantea Lilita Carrió en un rato vas a contarnos detalles Santiago pero Lilita Carrió lo que plantea es eso a ver hay un gobierno que le prometió a la gente básicamente dos cosas una era reordenar la economía volver a insertar a la Argentina en el mundo terminar con la inflación y un par de cosas más y otro era la institucionalidad ya que no están cumpliendo no están pudiendo cumplir con la parte económica dice Lilita o sus colaboradores por lo menos mantengamos alto el valor de la transparencia sí pero ojo también con esos discursos tan radicales porque vos mirá vos fijate la paranoia argentina vos le decís al gobierno vos gobierno le dice la sociedad teóricamente sus votantes le dice vos dejá que la justicia trabaje que avance que no sé qué pero por otro lado le dice no pero a Cristina la tenés que meter presa entendés que es una cosa que no se entiende dejálo que la justicia haga su trabajo y si tiene que ir presa que vaya en los tiempos razonables de la justicia ahora vos querés que el gobierno digamos deja actuar la justicia que la deja hacer pero con Cristina no le estás diciendo le estás dando un mandato que también te digo es la paranoia yo estoy lejos de defender a Cristina lo que te digo es estamos dentro de una paranoia que cualquier cosa que suceda en el marco de este tipo de causas es visto hasta a veces te diría cosas religiosas yo te puedo contar las cosas que a mí me llegan al correo que te llegan a ver por ejemplo desde que publicaste esto que cosas te pasan en lo personal bueno pasa de todo algunas cosas muy buenas y algunas cosas horribles que te llegan a correr amenazas ese tipo de cosas de todo cuando digo de todo es de todo hay muchas amenazas cosas digamos que vos decís que piensa un tipo que te dice ojalá tengas la peor vida del mundo misera que piensa un tipo que le decían la muerte me imagino si exacto que le pasa por la cabeza a una persona que decodifica a un periodista que hace un laburo y que además te aclaro yo no publiqué una coma de esto nada o sea hasta que no hicimos una cobertura judicial si querés claro cuando la justicia actuó nosotros teníamos la materia prima de lo que había sucedido pero no dimos una coma no emitiste opinión no hiciste juicios de valor no te anticipaste los tiempos judiciales te limité a ser peronista y a contar y a documentar lo que había pasado y lo que había hecho pero es que no es mi trabajo no es mi trabajo dar opinión sobre este tema puedo dar opinión sobre otro tipo de medidas ¿entendés? si está bien o mal que el gobierno haga tal cosa o que se vaya para un lado en alguna área pero no es mi trabajo en este tema dar opinión a ver acá pasó esto yo te lo voy a mostrar ¿cómo te voy a mostrar? bueno la verdad que con esto que me llegó ojo no es la primera vez que lo decimos o sea hay cantidad de gente que lo viene diciendo desde hace muchísimos años más de 10 años y la sociedad argentina por alguna razón no quiso escuchar y eso también es algo que nos interpela anda parando teguero que me cuento lo de Carrió pero sé que Federico quería agregar algo yo quería decir que con respecto a estas prácticas la causa de los cuadernos muestra cosas que muchos sospechamos y que los que estamos en el turno ya hemos visto y con respecto a la sociedad y los incentivos y a dejar que solamente la buena moral de un funcionario lo haga más o menos corrupto más o menos honesto es que me parece que estamos en un proceso muy jolobado de una especie de servidumbre voluntaria frente a un montón de prácticas cuasi delictivas que nos atraviesan y que se han sedimentado a lo largo de 10, 20, 30, 40 años y a mí me preocupa eso la indiferencia social se transforma en una suerte de servidumbre voluntaria que nos impide pensar y enfrentarnos frente a un Pacman que nos viene comiendo todo el tiempo como ciudadanos entonces quería rescatar eso que me parece muy importante que la indignación social y el enojo de la gente se transforme en una suerte de militancia por recuperar lo que es nuestro que es ejercer nuestros derechos y cuidar la cosa pública y exigirle a los tribunales a la dirigencia política en su conjunto que sacudirlos para salir de esta suerte de servidumbre voluntaria que nos ha llevado a una situación que es horrible no sé si Alejandro querés también agregar algo sobre eso efectivamente lo notable es que coincidimos todos y lo peor todavía lo que es confuso es que una enorme cantidad de jueces enorme cantidad de fiscales son buenos trabajadores y el sistema no funciona ¿por qué no funciona? porque y en eso tengo una mínima no sé si es discrepancia con vos y es no se trata solo que tenemos tecnología del siglo XIX tenemos mentalidad exacto estoy de acuerdo mentalidad pero mentalidad que hasta se revela ayer estaba en un acto con otros dos buenísimos jueces que son Hornos y Borinsky y hasta en los actos cuando se hace toda esa especie de pleitesía pareciera que no tiene nada que ver esa pleitesía toda esa cuestión florentina está presente el ministro tal el ministro tal paremos un poquito no estamos en un país con monarquía o sea toda esa pleitesía que tenemos hacia el poder lo que hace es desigualarnos y por eso es un sistema que no solo no tiene justicia sino que tampoco tiene igualdad ese es el punto un dato concretísimo que grafica esto que decís no pagan ganancia los jueces claro de entrada los jueces los fiscales los que trabajan en el poder judicial no pagan ganancia tienen ahí un derecho no hablemos del régimen laboral de la SIDE o como se la llame ahora y de la FIP no hablemos de eso ahora seguimos con este tema es muy interesante está el ministro Ritondo también con nosotros pero quiero que Santiago Fioriti que insisto con este punto es el periodista que más y mejor conoce a Lilita Carrió viene cubriendo lo que hace Lilita desde hace mucho tiempo y tenés información de hoy de ahora te vi cortar el teléfono hasta 10 minutos antes de entrar al programa así es Diego bueno está enojada Lilita pero también está enojada Mauricio Macri ¿por qué se pelearon? este es el dato nuevo me parece que Macri está enojado con Carrió hoy hubo un saludo muy frío entre Carrió y Macri yo creo que Carrió intentó hablar un poquito con Macri Macri le cortó el rostro directamente me parece que hay una pelea que recién empieza si bien Macri tiene muy claro me decía hoy una fuente muy encumbrada de la Casa Rosada que no se puede pelear con Carrió por distintos motivos entre ellos motivos electorales ahora Carrió perdóname Santi no digo desde el punto de vista del análisis vos tenés la información te quiero portar esta mirada me parece que Carrió en estos últimos dos días cruzó un límite que hasta ahora no había cruzado que era el de ponerle un ultimátum a Macri hasta ahora Lilita cuestionaba denunciaba el propio Ricardo Lorenzetti lo sabe muy bien de manera personal Lilita lo denunciaba decía que tenía que salir y demás pero nunca le había dicho a Macri por lo menos en público elegí él o yo esto fue la primera vez que pasó si fue la primera vez lo hace con un ministro que la propia Carrió reconoce que es honesto pero al mismo tiempo me parece que Macri lo que no quiere es que Carrió parezca siempre como la garante de la lucha contra la corrupción hoy de hecho dos ministros de Macri Finocchiaro y Stanley dijeron acá el garante es Macri no es Carrió y al mismo tiempo me parece que Macri le reprocha a Carrió que la cosa vaya cada vez más fuerte es decir casi que no le dejó salida en esta jugada a Carrió hoy Carrió intentó algo ¿por qué Carrió volvió sobre sus pasos bueno Carrió me parece que se dio cuenta que se equivocó que fue demasiado lejos te cuento un dato estrictamente cierto hoy yo estaba hablando con una fuente muy vinculada de Elisa Carrió a las 5 de la tarde y me dice mañana a las 8 de la mañana presentamos el pedido de juicio político lo firmaron ya está firmado ese pedido los 10 diputados de la coalición a las 5 de la tarde te daban por confirmado que mañana se presentaba el juicio político un ratito después Carrió por Twitter anunció que levantaba el pedido de juicio político por lo menos por algunos días ahí lo estamos viendo es cuando pide disculpas cosa importante también que ha incorporado Lilita Carrió desde que es parte del gobierno dice que no pidió la renuncia de Garabano que fue un chiste y que van a suspender por lo menos por ahora el pedido de juicio político que a vos a las 5 de la tarde te decían que estaba confirmado que cambió en Carrió que la hizo retroceder bueno hubo una presión de la Casa Rosada sobre Carrió si bien hay interlocutores que ya no están en el caso de Mario Quintana después si querés te cuento que también es uno de los enojos de Elisa Carrió Carrió se dio cuenta bueno cómo sale esto Macri no le dio salida y me parece que lo que hace ahora es patear la pelota hacia adelante y en el gobierno de algún modo también dicen que Carrió tiene que empezar a consultar cuando hace este tipo de maniobras antes de hacerlo Ministro Ritondo sé que no es de su área que usted es de la provincia no tiene nada que ver con la nación ¿tiene alguna opinión sobre este tema como integrante de Cambiemos? Básicamente creo Cambiemos es una coalición y como tal tiene distintas opiniones sobre los temas yo básicamente soy los que creo que no nos tenemos que pelear que todos venimos trabajando para no volver atrás y cada vez que tenemos ese tipo de peleas el quinerismo es el que aplaude y me parece que hoy tenemos que trabajar para no volver nunca más para atrás yo sé que estoy repasado de tiempo y estoy haciendo esto en vivo porque no tengo otra alternativa sino les puedo pedir a la producción el tape de Ebe de Bonafini que no quiero dejar de preguntarle a Ritondo por este tema sé que lo tenemos por ahí porque esta mañana o esta tardecita como decíamos escracharon a María Eugenia Vidal ya identificaron a unos agresores y un rato después Ebe de Bonafini decía esto míralo y Vidal se tuvo que escapar por la puerta de atrás en Chascomú qué vergüenza fue a inaugurar una cosa y parece que algunos compañeros que son más vivos que ella se habían preparado para hacer una buena bataola no terminó el acto sin terminar de hablar se asustó la sacaron por una puerta de atrás y a contramano porque los compañeros la corrieron yo estoy contentísima la verdad los felicito a los compañeros de Chascomú ahí está contentísima Ebe felicitando el escrache hay tres dos que saben mucho de la justicia lo mínimo un fiscal debe tener esa investigación a la violencia ¿puede ser un delito esto? a los doctores le pregunto puede ser un delito de acción privada en principio o sea alguien tiene que denunciarlo si alguien considera que su honor fue ofendido por eso por un delito de acción privada y después lo del escrache lamentablemente se incorporó a la Argentina como una cuestión cultural y es una cuestión espantosa porque el escrache nació como algo que fue noble contra cuando están las leyes de impunidad en los años 80 y 90 pero lamentablemente se transformó en una práctica donde cualquier persona en vez de seguir el camino de la ley escoge el camino del escrache que es siempre asimétrico son 30, 40, 50 contra 1 en situaciones inesperadas ya seguimos con este tema esto Diego para mí principalmente repudiable antidemocrático demuestra que alguien dijo esta mujer manchó el pañuelo y lo manchó hay que acordarse cuál fue su función durante el kirchnerismo en la causa involucrada que está que fue parte de un sistema de corrupción en la argentina que se esconde detrás de lo que muchos argentinos lo vimos con expectativa muchos de los que empezamos a militar por allá en el 83 y teníamos una dictadura muy dura y hoy la verdad que a todos los que creíamos que eran parte de la lucha por la verdad nos duele mucho y la verdad que le hace un mal a la democracia un mal a los argentinos y aparte vuelve a convertir delitos cada vez que habla en un rato vamos a hablar de economía también está difícil la cosa el spoiler del día de hoy tiene que ver con los impuestos con la tremenda presión impositiva que tiene la argentina te va a contar Marcela Pagano cuánto tenés que trabajar cuánto vas a tener que trabajar el año que viene para pagar los impuestos después de la pausa quedate no sabes dónde invertir tus ahorros el primer paso para invertir siempre es el más difícil el grupo Adrián Mercado reúne las mejores oportunidades de inversión inmobiliaria con excelente rentabilidad para invertir seguro invertí con el que sabe grupo Adrián Mercado en la Universidad de Palermo buscamos alumnos originales con ideas únicos Universidad de Palermo otra forma de estudiar mil millones de pesos en certificados de crédito fiscal para la inversión productiva informate en inversiones sanjuan.gob.ar sanjuan tu destino de inversión Singenta incorporamos a la vida el potencial de las plantas con el celular o la computadora podés consultar y pagar tus boletas de inmobiliario automotores y embarcaciones elegí digital tus impuestos ya no necesitan papel Arba Buenos Aires provincia 20 años de Panamerican Energy hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas más de 13.000 policías en calle seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires Ciudad vamos Buenos Aires auspicia este programa Grupo Newsend Sí al 99% de cloacas a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina cargando 600 pesos de combustible lubricante más 270 pesos te llevas un autito para llenar de alegría el asiento de atrás disfrutar está bueno ¿no? vos todavía estás a tiempo de volver a elegir si tienes alguna duda llamanos y trabajemos juntos para poder ayudarte Hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas dispegar.com la agencia de viajes online líder en América Latina ahí está señores con la alarma del spoiler alert en este caso una que le pega de lleno a toda la sociedad argentina argentina uno de los países con mayor presión impositiva del mundo ¿cuánto tenés que trabajar para pagar los impuestos? Marce te vamos a mostrar tres casos y le agradecemos a Nadine Arganiaras uno de los mejores tributaristas que tiene este país que es del Instituto de Análisis Fiscal exacto cordobés que nos ayudó a elaborar este análisis te vamos a mostrar ahora el primer caso ¿pagás o no pagás ganancias? te voy a mostrar ahora si no pagás ganancias y siguiendo este ejemplo ¿qué pasaría el año que viene con tu trabajo y tu salario? de bolsillo 25 mil pesos una persona que gana eso va a tener que trabajar 171 días para pagar sus tributos sus impuestos y acá englobamos el IVA ingresos brutos es decir impuestos nacionales de orden provincial y también municipal o sea más de la mitad del año estás trabajando para el Estado lamentablemente casi 6 meses te lo estás dando 6 meses del año al Estado la carga tributaria es del 47% ¿se modificó en algo con respecto a lo que pagaste este año? no lamentablemente tengo que decir que se mantiene esa carga tributaria ¿qué pasa en el caso de aquel que paga ganancias y que está un poquito más allá de la primera escala? porque si es la primera escala prácticamente es lo mismo la misma cantidad de días uy mirá como se subió fijate de bolsillo para quien gana 79 mil pesos va a tener que trabajar 193 días para poder pagar sus impuestos 6 meses y medio y acá la carga tributaria se eleva al 53% perdóname independencia tributaria atención con este concepto porque me parece genial independencia tributaria así se llaman así lo llaman los contadores la va a tener el que paga ganancias y gana más o menos esto recién el 11 de julio hasta el 11 de julio está trabajando para pagar impuestos exacto todo lo que gana se va en impuestos y te dijeron que iba a bajar la carga tributaria lamento decirte que 2018 2019 es la misma carga tributaria 53% pesa sobre tu esfuerzo laboral que pasa para aquellos que tienen la posibilidad de tener mayores ingresos muy malas noticias porque vas a tener que estar trabajando bastante más 120 mil pesos de bolsillo significa para un trabajador tener que trabajar 203 días 203 días para cumplir con lo que obliga obviamente para estar dentro de la formalidad el estado en concepto de impuestos porque la carga tributaria para esta gente es del 56% y acá prácticamente tampoco hubo modificación trabaja gratis hasta el 21 de julio recién empieza a ganar plata el 22 de julio antes todo para el estado 7 meses trabajando para el estado a ver el último y eso es lo último pero lo que pasa es que todo esto redunda en ¿qué pasa si vos vivieras en un lugar en el que probablemente pagas tus impuestos pero la cobertura de salud y la cobertura de educación funcionan a pleno en el sistema público? no nos quejaríamos tanto de pagar impuestos el problema es que no hay una devolución de lo que estos impuestos significan hay que pagar los impuestos porque otra parte y otra cuestión que tiene que ver con esta terrible carga tributaria es que hay un enorme porcentaje casi el 40% de la economía en negro así que aunque duela hay que pagar los impuestos pero te quiero mostrar algo que también está vinculado con la inflación para una familia que tiene dos niños en edad escolar hoy estar dentro de la esfera de la salud privada cuesta en una prepaga unos 10 mil pesos y estoy siendo austera y lo mismo con la educación privada muchas familias incluso de clase media trabajadora se han volcado a los colegios privados producto de los paros y el cese de clases allí para dos niños aproximadamente tendrían que destinar 15 mil pesos es decir 25 mil pesos extra para poder tener a tus chicos dentro del sistema de cobertura de salud pública perdón privada y de la cobertura de educación privada ya seguimos con el programa están nuestros invitados todavía queda mucho por comenzar no te vayas con un buen respaldo la vida es más fácil Sancor Seguros pase lo que pase sponsor oficial de la selección vienen a visitarnos entre todos hagámoslo sentir como en su casa Osdeneo 1825 Estamos Acero es desarrollo Acero es Ternium Mendoza El viaje de mil viajes Mendoza Argentina Hemos incorporado un sistema de factura y pago electrónico podrás efectuar el pago de tus facturas de manera gratuita bajándote la app porque para nosotros vos sos lo más importante Diputados Argentina Juntos construimos democracia Volkswagen Group Argentina AISA Es nuestra Es para todos Nos estamos preparando para recibir al octavo congreso internacional de la lengua española Gobierno de la provincia de Córdoba Para cada uno crecer es algo distinto Lo importante es tener quien te acompañe Me parece que hice un video Banco Ciudad Te quiere ver crecer Muy bien Muy bien señores Si está terminando el programa le quiero agradecer mucho a mis invitados de hoy Federico Delgado Alejandro Fargoz y Diego Cabot Gracias Gracias por venir al programa Pero no me quiero ir Cristian sin preguntarte por el caso que mencionaba en el monólogo Corina de Bonis Maestra que denunció que fue secuestrada y torturada y resultó que era todo falso ¿Cómo se dieron cuenta que era falso? A ver, acá hay una gran investigación de la policía de la provincia de Buenos Aires El primer dato es una amenaza que nunca existió por la vice directora que quedó imputada en la causa y hay todo un relato en la causa tiene que determinar la justicia que dictamine que avance la fiscalía pero lo que hemos avanzado en las investigaciones y que se ha elevado es que no ha hecho ese recorrido que los teléfonos suenan en otras antenas que el auto que estaba ahí nunca pasó como bien dijiste había un Renault 9 que estaba roto por eso esa gente estaba ahí con lo cual había que empujarlo si tenía que pasar un auto el testimonio de la supuesta víctima era verdad el trauma existió ahora no ocurrió todo lo demás relatado el único auto que parecido al que se podría haber reconocido dobló dos cuadras antes donde ella dice que la habrían secuestrado nosotros esperamos la justicia es un dolor muy enorme nosotros salimos con la gobernadora la verdad que en ese momento la gobernadora Vidal dijo que pongamos todo para esclarecerlo y la verdad que así lo hemos hecho de parte de la policía de la provincia de Buenos Aires de parte de la fiscalía general y el procurador Julio Contegrán y la fiscalía general Lucas Ollanarte y la verdad que la verdad que estamos llegando a la primera verdad es que no estuvo la amenaza para eso hubo un solo llamado fue una mamá y sabemos con quien habló todo inventado entonces hasta ahora aparentemente si y es lamentable por la credibilidad que para todos nosotros tiene una maestra un docente gracias Cristian Ritondo por haber venido nos estamos despidiendo se quedan ustedes con código político gracias Fuego y Sabor por la comida para el equipo nos reencontramos la semana que viene como siempre acá en Ya Somos Grandes ¡Gracias!